Muy buenas a todos gente, bienvenidos a este nuevo video de K-Drop. Antes de comenzar, si quieren abrir caja como lo hago yo, pueden usar mi código LUCASMDQ en K-Drop. Esto les otorgará un 10% extra en su depósito, y si es la primera que se registra en la página con mi código, le va a regalar 50 centavos para que puedan abrir caja y demás. Acuérdense que K-Drop regala todos los días una caja gratis, y tiene una sesión de oro que haciendo las misiones y canjeando los puntos pueden abrir más cajas. Así que sin más nada que decir, los dejo con el video. Ahora si, bueno gente, tenemos 500 dólares, en realidad tenemos un poco más, tenemos una skin también, pero vamos a abrir de las cajas nuevas estas de superhéroes, es un evento nuevo de K-Drop. Ayer estuvimos ahí abriendo un par de cajitas, pero bueno, hoy vamos a probar todas las cajas. Así que ya que tenemos bastante saldo para probarlos, vamos a probar todas, las de 60 centavos. Tenemos de 1 dólar, de 1 dólar 90, de 4, hay de todos los precios, hasta 4.50 que es la más cara que era de todo. Así que, bueno, tenemos 500 dólares, después vendo esto, así puedo abrir la caja más caras. Así que, vamos a empezar tranqui, vamos a empezar tranqui, vamos a ver si nos toca alguna faquita, a ver si tenemos suerte. Y si sacamos profit, vamos a empezar con la de Superman, que vale 3 dólares, abrí 5, es de la caja más barata de todas. Así que, vamos a probar, vamos a probar. Encima esta creo que tenemos profit. Ay, no, pensé que no. Nos caemos los pedazos. A ver ahora. 5, bueno, segunda. Kuki, 5 larucos, bastante bien. Y ahora, a ver, a ver, a ver, a ver. 6 dólares, perfecto. Vamos a abrir una más, así abrimos toda, así al toque, pum, pum, pum. Bastante bien, boludo, bastante bien. A ver acá, lo mismo. Uf, 5 dólares, bien, boludo. Nos fue bastante bien la primera apertura. Vamos a pasar a la segunda. Me quedaría abriendo esa de 60 centavos, boludo. Está bastante buena. Vamos a pasar a la de 5, Tuki, son 5 dólares. A ver si sacamos profit acá. ¿Cuándo nos trae el CS2? Dentro de poco, gente. Dentro de poco, voy a abrir. Ya tengo el Proce, y sale ahí unos CS2. A puro Head. Vamos a hacer la tercera tirada, a ver si nos estamos sacando profit por ahora. A ver ahora. 3 dólares. Bueno, no estamos cayendo, vamos a hacer 2 tiradas más. A ver si nos toca algo. Y pasamos a la siguiente cajita, boludo. Por ahora la de 60 centavos, bastante rentable. La de 1 dólar, no nos dio profit. Vamos a pasar a la tercera caja de 1.90 que la de Iron Man. A ver, tenemos 5, son 9 dólares con 50. A ver qué. Ah, bueno, tiene bastante skin bonito. Uy, mira lo que está fucka, boludo. Una Lore. Tuqui. A ver acá, a ver acá, a ver acá. Esta parece que es profit. Perfecto, profit. Segundo tirado a profit, vamos con la tercera. No, uh, sí, 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 sí que no, que no, papá. Perfecto, una hiper vez. Una hiper bestia. Vamos a hacer la última tirada y pasamos al siguiente ahí, pum. Bueno, opa, también, también, ojo, ojo. Esta está para abrirla un par de veces más, pero vamos a pasar, como estamos haciendo un unboxing rápido de todas las cajas. Después, después vamos a ir abriendo cajita por cajita. Así que nada. Por lo tanto, suerte. Quiero que me saque una faca, boludo. Una facita, loco, dale. Siempre que hay, ok, bastante bien. 23 dólares, eh, 3 dólares de profit. Acá ya nos estamos acercando a... A los de skincar. Uh, amigo, me llené de guita. Me llené de guita. Una Blossport. Esta, mirá, esta es la que estoy sorteando, boludo. Una de Wears, 105 dólares. Y una Pristine tremenda, boludo. Vamos a hacer la última tirada y pasamos a la otra, boludo. A ver acá. Acá me parece, depende del... Ok, 29, eh, 29, bastante bien. 9 dólares de profit. Perfecto. Nos fue re bien en esa caja, boludo. Vamos a pasarla a esta. Eso me era en land, le puse, le pusieron. Prevente, boludo. Vamos a hacer un par de tiraditas y pasamos ya a las siguientes cajas que son las más caras. Opa, 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 opa. Profit del bueno, 65 dólares. 42, amigo, nos está dando alto profit, boludo. Para lo que recién entraron ahí, que anda reenso todo bien, estamos haciendo un rolleito de todas las cajas nuevas que sacaron en Keydrop de los personajes. Tuque, 35 dólares. ¿Cuánto hicimos? 42. Ok, ahí nos sacamos profit, pero bueno, tampoco perdimos mucho. Pero venimos dentro de todo bastante bien, boludo. Eso me gusta. Ah, sí, mirá, un M4 hiper bestia y una P4 hiper bestia. Ah, mirá vos, mal estado. Qué lástima, 42. O sea, no perdimos plata ahí, literal. Sacamos lo mismo que valen las... La caja. Ok, 16, nos caímos a los pedazos. Vamos a hacer la última tirada. No sé por qué estoy abriendo muchas de estas. Estoy enviciando. Así que vamos a pasar, hacemos esta tirada y pasamos a la siguiente. Ok, a ver, depende del estado de esta, nos puede salvar. Bueno, sacamos un par de dólares de ahí de profit. 4 dólares, creo. Ahora sí, pasamos a las cajas de abajo, que ya son las más caras, boludo. Vamos a esperar con la... Arrasgamos con la de Flash. Acá ya me está, me duele un poquito el botrillo. Son 90 dólares. Vamos a hacer solamente dos tiradas. Allá. Opa, a ver. Ay, qué lástima. Vamos a hacer dos tiradas. Ay, no sé. Tengo que vender todo lo que tengo. Ojo, 1200, boludo. Bastante bien. Bastante bien. Vamos a vender todo esto que tenemos acá. Tuqui. Ponemos a vender todo. Ahora sí, pasamos a la siguiente tiradita. Acá nos caímos los pedazos. No sé cuánto vale esto, pero a veces que no vale nada. Ok. Vamos a pasar a la siguiente caja. 38 dólares. Acá ya voy a empezar a hacer de a una, porque si no, me voy a quedar sin saldo. 190 dólares. Uf, me duele. Ok. No llego a los 190 ni en pedo. Depende del estado. Uf, sí, que no. Que no. ¿Cómo la mufe? Ya sé cómo mufarla, boludo. 296. Perfecto. 100 dólares de profit, boludo. Tremenda. Vamos a pasar a la siguiente. Boom, de nadie. ¿Cuál fue la que abrí esta, no? ¿La de 90? Vamos a abrir la de 170 ahora. Dame la canción. Ahora ya les paso el link, boludo. Uf, se abro 5 son 850. Esto puede salir bien o puede salir muy mal. Pero ya fue. Me da riesgo. Ya fue. A la mierda. A ver. Ah. Qué mala suerte que nos tocó 3 Asimov. Si no. Bueno. Estas dos en realidad que nos tocó en mal estado. Porque esta vale. Si no. Hubiésemos tenido alto profit. Ok. No perdimos mucho. Un par de ahí de 2 larucos nomás. Así que vamos a pasar. Ahora sí. Vamos a pasar a la última caja, boludo. Y acá voy a tener que vender porque no me alcanza. Contra el perfil. Vamos a vender una de las últimas skins. Vamos a vender esta sin modo y vamos a vender este y vamos a vender esta. Ok. Y acá vamos a abrir la caja más cara. A ver. Ta-tan, ta-tan. 3, 2, 1. La vieja. Ojo. Ojo. Esta puede valer. 467. Ok. Sacamos ahí. Ganamos casi lo mismo la caja. En realidad sacamos un poquito de profit. Pero bastante bien salió este. Este rulladito boludo. A todas las cajas.